No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos. No diré no, que te conozco en los ojos apenas y no diré no. No diré no, que te conozco en los ojos.